hola con el gusto de volverlos a saludar en este vídeo vamos a sacar un catálogo de cuentas del sistema microbanker entramos a la pantalla principal de contables ingresamos nuestra contraseña inmediatamente iremos a la opción número 3 mantenimiento al catálogo de cuentas para alistar todas las cuentas vamos a la opción número 5 aquí tenemos la opción para poderlo imprimir dándole la p de lo contrario le podemos dar cualquier tecla y lo podremos visualizar aquí tenemos todo el catálogo cargado del sistema microbanker a nivel básico si se fijan están los activos los pasivos las cuentas de ingreso cuentas de ingreso cuentas de orden y el resultado final gracias